Hace ya muchos años que el dominio le viene tirando a Bad Bunny, pero al parecer ya todo esto se acabó, al igual como pasó con Anuel. Luego de que Anuel y Bad Bunny subieron varios videos disfrutando en una discoteca, luego de esto el dominio subió esta foto donde deja claro que ya no hay problemas con Bad Bunny y que todo está bien. A esto que el dominio escribió en sus redes, Pacho no tardó en reaccionar y le dejó este comentario al dominio. Salvajes, el problema con arroba Bad Bunny PR ya se acabó. Rastrillo Gang, no más faltaeras de respeto entre nosotros ni entre ustedes, ni tienen que seguir peleando en los comentarios. Paz y amor y disfruten de la música. Gracias a Robanuel y a los que se preocuparon por arreglar el problema y no para empeorarlo, como a veces pasa cuando terceras personas, los que se meten en su problema ajeno, pero somos adultos y personas serias y de palabra. Que hablamos, se pueden aclarar las cosas. Yo sé que muchos no las van a gustar, pero todo sea por el bien y la salud del género, disculparse y aceptar los errores, te hace crecer como persona. Y de eso se trata, de respeto y el respeto será mutuo. Y pasado se quedó en el pasado. Los envidiosos dejen de sentir que para eso son los comentarios. Mira la foto, los estoy leyendo. Usted sí es puro cabroncito, lo que pasa que sé muy bien sincero. En ese género es malo, pero usted es real. Te quiero mucho, mi flaco. DTV. Éxito siempre, papi chulo. Arroba Pacho Alcaedas. Amén a sí mismo. Es, pero la gente se educa y la verdad siempre es una. Y romper todo el mundo que ese disco tuyo está bien, completo es verdadero. La bonita guerra trío. Guerra trío. ¡Todo el controlado! John Z dejó este tuit donde dice que el que dude de su lealtad que nunca camine con él. Que si sigo así te juro me volveré loco, bebé. El que dude de mi lealtad que nunca camine conmigo. Señor, tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que angelo, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuando no estoy bien, cuando río, cuando estoy en soledad. Por favor, cuídame, protégeme, anímame a salir adelante y acompáñame siempre. Amén.